Rafael Calero, de la Escuela de Manejo El Profesional, explica la importancia de que tanto peatones como conductores reciban clases de educación vial podría evitar accidentes de tránsito. Calero también recuerda a las autoridades que la señalización de las vías es un deber. El sistema de señalización es un tema que es planetario, que en todo el planeta donde existen vehículos automotores existen las señales de tránsito. Y es importante que todos los usuarios de la vía, llámese conductores o peatones, debemos de conocer el sistema de señalización. Es muy importante, puesto que es un derecho constitucional de que se nos señalicen las vías. Es por tal razón que es importante que el MINET, que la Policía Nacional de Tránsito, que las escuelas de manejo, que el gobierno municipal y el gobierno regional, eduquemos en conjunto a toda la población que circula o hace uso de las vías públicas. De tal manera, pues que con este conocimiento tratamos de bajar la incidencia de accidentalidad en nuestra región. Entre más estamos educados, menos accidentes vamos a tener. ¿Por qué son importantes las señales de tránsito? Porque las señales de tránsito me permiten a mí tener una conducción más cómoda y más segura. Qué bonito es llegar a una intersección debidamente señalizada, con señales horizontales, con señales verticales, con líneas de borde, líneas centrales, zonas de paso peatonal, líneas de pares o también conocidas como líneas de seguridad. Es muy, pero muy, muy, muy bonito. Puesto que uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Pero si llegas a una intersección que no tiene ningún tipo de señal, pues corremos mucho riesgo, ¿verdad? Corremos mucho riesgo de tener un accidente de tránsito. El manejo defensivo nos enseña a nosotros de que las intersecciones no señalizadas, pues el conductor deberá de detenerse en los cuatro puntos cardinales. Si usted no sabe quién lleva la preferencia, pues deténgase, puesto que no hay ninguna señal. Y de esa manera evitamos el accidente de tránsito. El problema sigue siendo el factor humano. ¿Por qué decimos el factor humano? Porque a quien le corresponde establecer las señales de tránsito no lo hace. Y a quienes nos corresponde respetar las señales de tránsito no lo hacemos. Y esto es el factor humano. Dando como origen o resultado a los accidentes de tránsito. Si todos y todas, autoridades y población, nos ponemos de acuerdo para establecer las señales de tránsito, y para respetarlas, primero conocerlas, porque si no las conocemos no las podemos respetar. Y segundo, respetarlas. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que no existe o no va a haber accidentes de tránsito en la vía pública. Corresponde a la Dirección Nacional de Tránsito establecer los proyectos de señalización basados, ¿verdad?, a un proceso de ingeniería vial. Corresponde en las vías urbanas a los gobiernos locales, llámese alcaldías, establecer ese proyecto, hacerlo una realidad. Colocar las señales de tránsito en las vías urbanas y en las vías rurales al MTI. Colocar las señales de tránsito en las vías urbanas y en las vías rurales al MTI.